de cómo ha ido reflejando la prensa precisamente esta historia, porque es tremenda. Tito Berni. Bueno, Tito Berni es como se le está llamando en la prensa, aunque tiene un nombre, ya un nombre judicial y policial, que es caso mediador, porque es verdad que había una figura intermedia que conectaba la parte, por decirlo de alguna manera, en Canarias, perdón, con la parte nacional. Bueno, la figura clave es el Tito Berni. El Tito Berni tenía cargo, había sido director general de ganadería en Canarias, entró allí en contacto con un montón de gente. Cuando él se marcha, fíjense que el cargo suyo es ocupado por su sobrino, no sabía yo, lo digo con toda la ironía, que vivíamos todavía en la época de los cargos hereditarios, bueno, mucho debía tener allí montado, y la cuestión es que, como dice el periódico Libertad Digital, crece el escándalo del exdiputado socialista, ¿vale? El partido sigue siendo este, lo digo porque estos son los que hicieron una moción de censura para echar a Mariano Rajoy, porque es que era irrespirable la órbita de corrupción, ¿vale? Continúa el escándalo del exdiputado socialista y sus fiestas con prostitutas y cocaína. El caso mediador, otro titular, del Tito Berni, perdón por la expresión, pero es que es así, al chocho volador, esta es la investigación que está realizando policialmente, por orden judicial, y ya se ha encontrado que estaban en contacto con un general que está retirado de la Guardia Civil, de sobrenombre papá, y que resulta que tenía un amante que era chocho volador. Bueno, y todo esto acababa en una red en la que captaban, gente, yo te consigo lo que tú necesites, yo te traigo, te muestro mi poder, porque para eso estoy aquí, y te voy a enseñar que entro en el Congreso de los Diputados, y hablo con quien me da la gana, que para algo soy del Partido Socialista y estamos mandando. Bueno, pues esto ocurría, esto ocurría y también se les llevaba incluso a instancias de la Guardia Civil, violando por completo los protocolos de seguridad que había ahí. Todo ello comandado, repito, por el Tito Berni. Toma nombre, que de verdad que parece una película estilo Los Soprano.